Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y siguiendo con más información, les contamos que los expendedores de carne no sacrificarán más sus animales en el frigo matadero en Saravena por los altos costos. Las maquinarias del frigorífico se dañaron el día en que abrieron nuevamente las instalaciones. Los expendedores de carne del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque en los próximos días se podrá presentar escasez de carne debido a que algunas maquinarias del frigorífico de Arauca se dañaron. Ahorita estamos descasos porque el matadero lo abrieron el lunes y ya se dañó el mismo lunes y no sacrificaron más que toca de Saravena. Para don Norberto Beltrán, expendedor de carne en la plaza de mercado, dijo que sacrificar en Saravena le sale más costoso a cada uno de ellos. Claro, porque de aquí lo llevan vivo para allá y en el camino se cae el ganado, los otros lo pisan y lo aporrean todo y sale más costoso, más caro. Los expendedores de carne del municipio de Arauca no sacrificarán más ganado en el municipio de Saravena. Pues sí, van a hacer un paro así más o menos, no paro sino más o menos como especie de paro para ver si solucionan algo, el alcalde algo para que arreglen el matadero otra vez. La carne que se encuentra en los enfriadores de cada expéndido de carne alcanzaría para dos días. No, si hubiera, ahorita por lo que está pesada la venta, pero si hubiera buena venta ya no hubiera nada, tuviera la vitrina ya sin carne ya. Noticias La Lupa Araucana buscó a la Secretaría de Agricultura Municipal, Rosa Cisnero, para conocer qué fue lo que pasó con algunos equipos del frigorífico que se dañaron, pero la funcionaria no se quiso referir al tema. Noticias La Lupa Araucana